BOSA CON VALDEZ Para iniciar de una vez con la entrevista, con nuestro invitado de hoy Nuestro invitado, ya ustedes lo conocen, Carlos Vargas, superintendente de la criptomoneda, el Petro específicamente Carlos además, bueno es constituyente porque no ha dejado de ser constituyente por eso Y definitivamente es alguien que nos va a despejar de dudas Mire, a mi me han invitado cualquier cantidad Carlos de foros para hablar del Petro Y nadie mejor que tú para despejar, y aquí te voy a hacer una serie de preguntas que me han hecho a mi El cansancio en los foros, hermano, mil gracias Carlos, hablemos en términos generales de cómo, desde la primera vez que estuviste aquí Cuando nace, prácticamente nació el Petro, recuerdas esa oportunidad Que por cierto me están echando bromas, pues decía Invitamos a Carlos, después salió del programa el nombrado superintendente Entonces como lo invitamos hoy, van a decir, bueno, de aquí sale el ministro Fíjate, Carlos ¿Cómo ha sido el desarrollo del Petro desde aquella primera vez que te sentaste en esa silla? Bueno, en primer lugar, lo primero que ocurrió es que hay muchos expertos ahora en Petro, ¿no? Hay muchos expertos en criptomonedas en Venezuela Y de verdad eso nos complace porque habla de la capacidad que el país tiene de asimilar La información, de asimilar tecnología Hoy vemos cómo se han multiplicado las vocerías Conversando sobre criptomonedas, tecnología blockchain Las distintas monedas que existen Y bueno, y todo se ha convertido en el tema en boga del país Que además, lo que denota es que no era tan así como mucha gente pensaba Que no estábamos al corriente de esto Pues en Venezuela, como nosotros ya habíamos advertido Estaba ocurriendo toda una movida de la blockchain Y estaba toda una comunidad activa con el tema de la minería Con el tema del uso de las criptomonedas Y eso pues ha favorecido muchísimo el clima Porque ha permitido asimilar una serie de conocimientos Que para los venezolanos son nuevos Una serie de términos que no existían en nuestro lenguaje Una serie de información De uso de esta tecnología alternativa Como un sistema de intercambio de activos Que pueden ser transformados en divisas Que pueden ser transformados en dinero fía Dinero corriente De tal manera que ha sido para nosotros Además, algo muy agradable Una sorpresa en el buen sentido de la palabra Porque hoy en todos los estados del país Se habla del petro En todos los municipios se hablan de las criptomonedas Hoy la gente empieza a familiarizarse mucho más Con lo que es una billetera digital Hoy incluso hemos tropicalizado todos los términos Pues ya hemos dejado a lado los términos Sajones y hemos empezado a traducir nuestros términos Pues billetera digital, cadena de bloques Una gran cantidad de cosas que era importante Que también las asumieramos como propias Porque van a formar parte de nuestro sistema Y del día a día Eso es para nosotros fundamental Y bueno, hoy en corriente Cuando estamos nosotros acá en este programa Pues te aseguro que se están desarrollando Muchísimos foros en muchísimos espacios Del país conversando sobre el petro Las criptos y el uso de las criptos En el mundo Y sobre esa base Te voy a bombardear a las preguntas Que me han bombardeado Por supuesto La primera es Definitivamente se va a minar el petro Y cualquiera va a poder minar Porque pasa lo siguiente Hasta el 21 era el registro De minería De minería Es decir De ahí para allá Quien quiera minar ya no tiene posibilidad Si no se registró oportunamente No, mira Lo primero que hay que informar Es que el día 21 culminó el primer corte Ok Hemos hecho un corte Hemos detenido el registro de minería Y sobre la detención de ese registro de minería Estamos levantando y procesando Toda la información que allí se recaudó Bueno, mira Cuántos mineros se registraron En qué municipios se encuentran Cuánto Qué tipo de equipo Que está disponible la carga Donde están minando Y bueno Y viene ahora una fase para ello Que es la fase de la confianza De encontrarlo Porque el hecho de que ya te registres Pues es un primer paso Hacia la legalización Y ese primer paso Hacia la legalización Lo que te permite Sin duda alguna Puedes avanzar con mayor rapidez Y mayor confianza Hemos ido despejando Una gran cantidad de incógnitas Hemos ido haciendo reuniones bilaterales Con los organismos de seguridad del Estado Pues el SEBIN El DSEGIN El Ministerio de Interior y Justicia La Fiscalía General de la República Bueno, que ya hemos empezado Dar paso Porque en definitiva Es una actividad Que ahora es perfectamente ilícita Que incluso Tenemos reuniones dentro En estos días Con el Tribunal Supremo de Justicia Con sus autoridades Para el tema Pues de las personas Que años anteriores O meses anteriores Han sido víctimas De incautaciones Y detenciones Sobre este tema Bueno, para pedir el sobreseguimiento De todas esas causas Para solicitar de alguna manera La constitucionalidad De esta actividad Y que bueno Eso comporte El hecho de que Todas estas personas Puedan quedar en libertad Los que han quedado detenidos Y que todos estos equipos Que fueron retenidos Sean devueltos Al tema de la minería Con respecto a la minería Ahora vamos con respecto al Petro Fíjense Ya, pero quiero terminar ahí Ese punto Si eventualmente Después que se haga Lo que O sea El análisis De este primer registro Se va a abrir Otro registro de mineros ¿No? Sí, claro Continuará el registro Para las personas Que decidan legalizarse Pero bueno Hasta ahora No tenemos definido Si es de manera inmediata Que va a abrir el registro Porque hay que hacer Un levantamiento importante De información Porque son muchos Los mineros que se registraron Es mucha la gente Que se registró Hay unos que se registraron Sin equipo Porque tenían miedo Hay otros que se registraron Y registraron solamente Dos equipos Pero realmente tienen Treinta, cuarenta equipos Bueno Y con todos ellos Vamos a conversar Con todos ellos La intención es generarle La confianza Con todos ellos Es decirle Mira Aquí hay una superintendencia Que lejos de Que más allá de ser Un órgano controlador Es el órgano promotor Se ha convertido Nos hemos constituido Facilitador En el órgano Facilitador y promotor Porque sabemos Las ventajas que eso representa Para la familia venezolana Representa Como un nuevo mecanismo de ingreso Representa para el país Y bueno En definitiva Nosotros Estamos construyendo Todo este ecosistema Y bueno Luego ha de venir Una serie de conjuntos De normativas Que van a normalizar Y regularizar Esta actividad Y el uso El uso De la minería O la práctica De la minería Y en consecuencia Pues el nacimiento De otras criptomonedas Venezolanas El nacimiento O la incorporación De otras criptos En Venezuela Te iba a decir eso Es clave El desarrollo De algún tipo De normativa Y aprovechando La posibilidad De las que tenemos La Asamblea Nacional Constituyente Dispuesta Pues al apoyo Sobre todo Con este instrumento Vital Desde mi perspectiva Y yo insisto Como lo dije En aquella oportunidad Es vital Para el desarrollo De las políticas Que tiene ahora Y el Estado En función De transformar La economía Carlos Tenemos que hacer Un corte Pero para El negro siguiente Quisiera Que Termina el Petro No No bueno Ya dijiste que sí Que no No lo hemos dicho No lo hemos dicho Pero lo vamos a explicar bien Para que le quede a la gente Claro Vamos a abrir El siguiente corte Con eso Si se mina No se mina el Petro Porque de verdad Que después que tú Tuviste con Amor Y quedó como esa duda Pues Vamos a mí Exacto Vamos y venimos Que ordenado La emisión De 100 millones De Petro Bueno seguimos aquí En su programa A voz Con Valdez Con nuestro invitado Especial de hoy Carlos Vargas Carlos es superintendente De criptomoneda ¿No? De la criptomoneda O del Petro Criptoactivo Criptomoneda Y actividades conectas Actividades conectas Bueno Una buena Carlos quedó Una pregunta en el aire ¿Se mina o no se mina el Petro? ¿No se va a minar nunca? ¿O eventualmente pudiera ser minada? Bueno mira En primer lugar Tenemos que decirle a la gente Lo siguiente Existen dos clases de monedas Las monedas que son minables Y las monedas que son pre-minadas Las monedas que son minables Que necesitan el concurso De mucha gente Son iniciativas por lo general Privadas Y entonces bueno Se colocan a la orden de la gente Para que la gente empiece a minarlas El hecho de que la gente empiece a minarlas Genera la confianza en el uso Y esa confianza en el uso Genera un valor Porque no tiene ningún tipo de respaldo En el caso de la moneda venezolana Que si tiene respaldo Y que es impulsada desde el Estado Y que facilita los canales Para que todo el mundo Puede acceder a ella Porque se encarga de ser El suplidor De esa moneda Bueno sencillamente No va a ser minada Pero es igual Una criptomoneda No va a ser minada Como no es minada Por ejemplo La moneda Ripley Que es una moneda Que hemos tomado también como ejemplo De las más influyentes Dentro del mundo de las criptomonedas Creadas por el sistema bancario tradicional Y hay un poco de monedas Hay un poco de bancos Que se han incorporado En el uso de esas monedas Pero eso es una moneda preminada Y hay algunas otras monedas Preminadas de uso De hecho el Ethereum Que es una de las monedas más famosas De las criptomonedas más famosas que hay También fue una moneda En principio preminada Fue una moneda Que se colocaron Token de esa moneda O monedas Se colocaron en el mercado La gente las adquirió Y luego se inició En el tiempo Un proceso de minado Sobre esas monedas Aparecieron así en el mercado De tal manera Que nuestra moneda Tiene el estado La responsabilidad De asignarla Pues la gente Cualquier persona Va a poder acceder a ella En lo que se llama La venta inicial de monedas Y como cualquier persona Va a poder iniciar Nosotros tenemos que garantizar La entrega efectiva Y garantizar la entrega efectiva Pues hace que nosotros Seamos los responsables De que se están colocando En las manos adecuadas Y se están colocando En las manos adecuadas ¿Por qué? Porque hemos sido O somos Susceptibles de ataques Somos susceptibles De cuestionamientos O de que si la moneda Es minable Por un grupo Que además le da un mal uso A esa moneda O que si la moneda Se usa Por supuesto Eso le podría pasar O le ha pasado A muchas monedas Pero en el caso nuestro Nuestra responsabilidad Es llevarla A las mejores manos Colocarla Y bueno Y luego aparece Un mercado secundario Otra pregunta En ese mercado secundario Ya se extingue La responsabilidad Del Estado Sobre el uso De la moneda Ok Otra cosa La emisión de petro Va a ser limitada O no O el petro Va a emitirse Bueno Mira Juan Carlos Esto ocurre lo siguiente Nosotros tenemos Un certificado De 5 mil millones De barriles Que respaldan Y vuelvo a utilizar Esta palabra Respaldo Porque esto es una palabra Clave En el uso De nuestra moneda Esto es lo que Respalda nuestra moneda Los 5 mil millones De barriles Esos 5 mil millones De barriles Pues tienen un precio Aproximado al mercado Hoy Al mercado de hoy De 304 mil millones De dólares Aproximadamente Esto que significa Por ejemplo Si nosotros tenemos 100 millones de monedas Y cada moneda Está respaldada Por un barril de petróleo Bueno Quiere decir que nos quedan Si tenemos 5 mil millones Quiere decir que nos quedan 4 mil 900 millones Todavía de barriles O monedas por nacer O significa Que por lo menos Cada moneda Tiene un respaldo Un sobre respaldo De 50 barriles O sea Nuestra moneda Está incluso Sobre respaldada ¿Qué puede significar esto? Esto puede significar Que en el futuro Se tome una decisión En vista del éxito Que tenga nuestra moneda De generar Una segunda emisión Esa segunda emisión Podría hacerse Sobre el oro Podría hacerse Sobre ese restante Que tenemos De garantía De sobre garantía Para no sobre utilizar Las cosas De sobre garantía Del petróleo O pues nos generemos Una moneda Sobre gas Sobre diamantes Sobre cortal Como ha sido El planteamiento Del presidente O sea De tal manera Que el estado venezolano Tendría una cesta De monedas En el futuro Donde la gente Podría invertir En el commodity Respaldo Que mayor confianza Le genere O que mayor Dividendo Le genere Porque al final Esto es un negocio Esto termina siendo Un negocio Para la gente Para que la gente También pueda Utilizarlo Como valor de cambio Puede utilizarlo Como un activo Intercambiable Por divisas De su preferencia Puede utilizarla Como un activo Refugio Que le va a generar Una ganancia Porque aumentó De precio En el mercado Y eso le permitió Entonces Que lo compró Un precio Luego de un tiempo Que se usó Mucho la moneda Y que se generó Confianza sobre su uso Pues adquirió Un valor diferente Y así se genera Ese mercado Natural De la cripto Como se ha movido En los actuales meses ¿Qué haría Que el Petro Le acepte Otro país Que yo vaya a hacer Una transacción Con ellos Una transacción Con Chima Con Chima No, ponte Con Irán Voy a hacer Una transacción Con Irán ¿Qué pudiese Garantizar Que Irán Me acepte El Petro Para la transacción Como pago De una transacción Bueno, mira Esto forma parte De todo un esfuerzo Que se está haciendo Con las casas De cambio Internacionales De mayor renombre Dentro de la Dentro de la Elaboración O la creación Del Petro Están participando Asesores internacionales Como los que vinieron Al Banco Central Esos son asesores O voceros calificados Del más alto nivel Autoridades En materia Antilagado de dinero Autoridades Desarrolladores De blockchain De China De India Desarrolladores Incluso norteamericanos Que todos estuvieron aquí Japoneses Y que están muy pendientes De lo que está ocurriendo Con el Petro Y ellos mismos Han sido los grandes defensores Del Petro en el mundo Y hoy el Petro Pues es una gran polémica En el mundo Producto de todos Los ataques Que ha sufrido Sin siquiera La gente Sin siquiera Quienes lo atacan Haberse detenido O haber esperado Que naciera Esa hoja de ruta O esa acta De nacimiento Que les permitiera opinar Pues bueno Atacan el instrumento Porque saben Que será exitoso Porque ha dado resultado Porque hay experiencias Previas que comprueban Que el uso De las criptomonedas Ha traído beneficio A instituciones Ha traído beneficio A países Ha abierto mercados alternativos Y en definitiva Eso es lo que está ocurriendo Ok En términos generales Yo también soy de los que Cree que va a tener Que Voy a responder también Yo a esa pregunta Y voy a complementar Tu respuesta En el sentido de que Al ser la única moneda Respaldada No tiene que tomar Con un respaldo real Ok Eso ya la hace atractiva Y la hace confiable A los otros agentes económicos Yo te hice una pregunta En el negro Que tú me la respondiste En el negro Pero quiero hacerla acá Porque fue algo Que me pidieron Antes de preguntar Los exchange Existe posibilidad De que existan Exchange venezolanos Gente que cumple Con determinados requisitos Que se exijan Pero que sean nacionales Y puedan montar un exchange Si claro De hecho La meta nuestra Es que todos los exchange Que existan Sean venezolanos Ok Para eso pues la gente Tiene que manifestar La voluntad de participar Es un exchange Pero tienen que tener En consideración Que primero Es una plataforma Que genera unos costos Bastante importantes En divisas Segundo Porque son plataformas Que necesitan Un gran desarrollo Son plataformas Que comportan Una responsabilidad Son plataformas Que tienen que responder A la hora Tienen que En el caso nuestro Y de nuestra legislación Estamos impulsando Que tengan una responsabilidad Sobre cualquier incidente Que ocurra Que no sea Endosable A la persona Que tiene O que ha depositado La confianza En ellos Son plataformas Que tienen que tener Alianzas internacionales Con bancos internacionales Que tienen que estar Que tienen que integrarse A la plataforma bancaria nacional Es un gran esfuerzo Y la comunidad Fintech Venezolana Que ha planteado La participación En estas casas De intercambio Es una comunidad pequeña Porque no es el método Tradicional Del desarrollo De una De una casa De cambio normal Es una casa De cambio Virtual Con particularidades Con responsabilidades Que tiene una gran cantidad De personas Que está participando Pero que además Comporta una responsabilidad Civil Penal Administrativa Importante Para su participación Ah Pero si cumples Con todos estos requisitos No hay ningún problema Acércate Envía tus inquietudes Y bueno Seguramente Podríamos Evaluar la posibilidad De extender Las licencias Hasta donde Podamos hacerlo ¿Se acerquería a dónde? ¿A la superintendencia? Eso sería A través de la superintendencia Nacional Que es el órgano competente Para la extensión De las licencias En el caso de la minería En el caso de quienes Deseen importar Máquinas para la minería Y en el caso De quienes deseen Desarrollar Una casa De intercambio De todas maneras Estamos utilizando Un formato de ley Muy similar Al formato de ley Que se utiliza Para tener una casa De cambio normal En Venezuela Ah ok Que bueno Que es exigente Por la característica Por supuesto Que ya por sí Es exigente Tenemos ¿Qué es? ¿Cuál es la principal Responsabilidad En este caso De la superintendencia? Garantizar Que quienes desarrollen Un exchange Se encarguen De proteger a la gente Que van a ser Los usuarios De esos exchange Nuestra responsabilidad Es proteger a la gente Nuestra responsabilidad Es que esas empresas Que son empresas privadas Garanticen El buen funcionamiento Y su responsabilidad Frente a cualquier eventualidad Y por eso Evidentemente Tenemos que ser Super exigentes Tenemos que ser Altamente Objetivos En la calificación Y tenemos que estar Muy pendientes De que se desarrollen En las plataformas adecuadas Que cuenten Con las licencias Internacionales adecuadas Que cuenten Con las alianzas Bancarias Internacionales Y nacionales Adecuadas Y que en definitiva Esa integración De esa plataforma Pues comporte Una responsabilidad Que tenga Un lugar De espacio físico Donde también Reclamarse Porque no solo Evidentemente Funcionará Como una casa De cambio virtual Pero tiene que tener La responsabilidad Civil Penal Y administrativa En la jurisdicción Venezolana A la cual responda Claro Tenemos que ir a otro corte Pero fíjate Quiero dejar una pregunta Al aire Y es la siguiente Que a mi en lo particular Me preocupa mucho Que es el tema De los desarrolladores Entendemos que el blockchain Es un software Eso funciona a través De un software En las demás Criptomonedas Un software libre Va a ser así En el caso Del petro Me lo responde En el próximo Corte Vamos y regresamos Vean que está buenísimo No se nos vaya Seguimos aquí En su programa Voza con Valdez Con nuestro invitado Especial de hoy Carlos Vargas Es el superintendente De criptomonedas Criptoactivos Y todo lo que usted Se le imagina Que tenga que ver con eso Fíjense Antes de continuar Con la entrevista Quiero hacer un llamado A dos llamados El primero Acuérdense Que tenemos hoy Una marcha Muy importante Histórica Que saldrá De Plaza Morelos Hasta la Plaza Oliaria Vamos a asistir Todos Allá nos vemos Y otro Quiero invitar A un foro De criptomonedas Al alcance de todos Este foro va a ser El miércoles 31 de enero De este año Por supuesto A las 10 de la mañana En el auditorio De la sede judicial De Maracaibo Torre Mara Antiguo Banco Mara Y va a estar Nuestro amigo Carlos Vargas También va a estar Mi hermano Tony Bosa Este Y bueno No se lo pierdan Quedamos con una Pregunta al aire Este José Perales Yo ahorita Le hago la pregunta Carlos Este Quedamos con una Pregunta al aire Carlos Los desarrolladores Explícanos Cómo está funcionando Bueno mira Esto está funcionando De la siguiente manera El presidente En el marco De la Feria Internacional De Ciencia y la Tecnología Constituyó Un Observatorio Del Blockchain Para Venezuela Luego se Luego se autorizó La creación De la superintendencia Pero qué ha ocurrido Con este observatorio Este observatorio Se nutre De todas las universidades De toda la comunidad Científica nacional De todos Quienes deseen aportar Y empiezan a generar Propuestas y aportes Para la construcción Del instrumento Hay un Un grupo De Desarrolladores Tecnológicos Y desarrolladores Blockchain Nacionales Independientes Que decidieron Aglutinarse Luego de haberse Encontrado Dentro de ese Observatorio Blockchain Bajo la figura De una fundación Que esta fundación Es una fundación Que acompaña La construcción Junto a los técnicos De la superintendencia Del ministerio De ciencia y tecnología Y a todos los aportes Técnicos que se están Haciendo Ojo Porque la construcción Del petro viene Desde los aportes Del ministerio de finanzas Desde los aportes De la vicepresidencia De la república La presidencia De la república Desde los aportes De la bolsa nacional De valores Desde los aportes De la superintendencia Y además de esto Toda la comunidad Científica Nacional E internacional Pública Y privada Entonces hay un grupo De desarrolladores Que se aglutinaron Alrededor de una figura Que es una fundación Que acompaña La creación De nuestro instrumento Junto a nuestros Propios desarrolladores Y a nuestros Propios técnicos Que son los encargados De definitivamente Construir El petro Como tal Que bueno Para quienes están viendo Y quienes entienden El idioma De la comunidad El cripto idioma Pues saben que No reviste Una complejidad enorme Simplemente hay que Sancionarse Que los mecanismos De seguridad Sean los correctos Que los programas Sobre los cuales Se están corriendo Sean los correctos Que todo lo que sean Los algoritmos Para el desarrollo De nuestra cripto Sean los más modernos Sean los de mayor rapidez Sean los que generen Mayor volumen de transacción Sean los que generen Menor costo Y en función de eso Pues hay una propuesta Muy clara planteada En lo que se denomina La hoja blanca O el acta de nacimiento Lo que llaman El white paper Y bueno Eso ya le corresponde Al presidente de la república Porque está listo Ya está totalmente terminado Y le corresponde Al presidente En el momento que Él lo disponga A presentarlo al país Una de las inquietudes Tienen las personas Dicen Ah ¿Qué plataforma Vamos a utilizar En principio No podemos utilizar Porque no sea la que tiene Cante B O sea Ese va a ser Nuestra autopista Pues ¿Ok? Sí, claro Ajá Esa autopista propia Que la maneja Esa es la pregunta Todo el mundo hace eso Porque la gente dice Oye, a mí mira Es muy lento El internet aquí en Venezuela En relación con otros O sea Mira, la demanda La demanda de internet Para el proceso de minería E incluso para el proceso De intercambio De criptoactivos A través de las distintas billeteras No es una demanda exigente En materia de Del uso Del internet De la velocidad De la velocidad Nosotros perfectamente Tenemos la capacidad Además de eso Tenemos Contamos Con el número suficiente De ancho de banda Para poder funcionar Sin ningún problema De poder introducirlo En este mundo Que de paso Ya es una realidad El hecho de que De que esté funcionando Bueno, mira Todavía están funcionando En Venezuela Muchísimas máquinas de minería Hoy muchísima gente Está transando En Venezuela Bitcoin Ethereum Y distintas criptos En mercados En mercados secundarios En mercados alternativos Que todavía no han sido legalizados Pero bueno Se está haciendo Y nosotros Ya eso está funcionando Eso ya está funcionando Carlos, tenemos unos twitter Tenemos aquí Leonardo Caraballo Buenos días ¿No sería mejor Que los que importen Los equipos Para minar Sea el gobierno? Así controlan Sus precios justos Y su distribución Para evitar monopolios Y bachakerismos Vemos el otro Yo soy Bat del No veo aquí Del Kremlin Pregunta técnica Una persona Una persona En por ejemplo Portugal O Zulia Tiene su billetera virtual Seis petro Producto del sueldo En Venezuela ¿Cómo hace Para usar ese activo En el exterior Para sus gastos Privados necesarios No para su importación No, yo que voy a hacer fuera Seguimos Ajá Luz Pérez Mesa Gran abrazo Soldado Feliz día hermanos Después de que Uno se registre Como persona natural En el blockchain Como minero ¿Cuál es el siguiente paso? Si es tan amable Un abrazo Y cerramos aquí con Oscar Pérez Martir Martir Perdón Este ¿Qué es cierto Es que si compro Un petro En 60 dólares Y el año está Y al año está En 100 dólares Y los quiero cambiar ¿Me pagan 60 dólares El precio adquirido Inicialmente? Carlos Bueno Vamos a comenzar Por esa última pregunta El mercado Y la ley de oferta La demanda Regirá El mercado De las criptomonedas Y lo ha regido siempre No estamos hablando aquí De un pecado Ni de Funciona así De tal manera Que si usted compra Un petro En 60 Y el petro Llega a mil Usted En cualquiera De esas casas De cambio Lo va a vender A mil O al precio Que usted Decida venderlo Si usted lo quiere Vender a 10 A 20 Hay dentro De ese white paper Que se construyó Unas condiciones Que Forman parte Del respaldo De nuestro petro Que evidentemente Es lo que va a generar Mayor confianza En la gente Para usarlo Que va De alguna manera A funcionar Como un incentivo Y un atractivo Para que la gente Sepa Que en todo momento Su inversión O su participación En el petro Porque no es una inversión Es una participación En el petro Va a estar siempre protegido Ok El petro se va a utilizar En el mercado interno O sea En Venezuela Voy a poder utilizar Petro para hacer Alguna compra nacional O algo por el estilo Y eso no va a afectar El Bolívar Bueno Efectivamente Nuestra meta Es que el petro Se convierta En un instrumento De uso Alternativo Incluso al Bolívar De uso interno Para transacciones De bienes y servicios Dentro del país Pero esto se va a hacer A través de los distintos Estímulos Que se generen Tan incentivos fiscales Como incentivos De compras Como incentivos De compras Del Estado A través del petro Que permitan Que ese petro Sea usable Que permitan Por ejemplo Incentivos Para que el señor En la ferretería Tú puedas llegar Y pagar con tus petros Y evidentemente Esos petros Van a tener un valor Van a tener un valor Ese petro Va a tener un valor En divisas Y va a tener un valor En bolívares Y tú puedas pagar Con tu petro Sin ningún problema En una ferretería Evidentemente Quien va a usar el petro Quien va a usar el petro Tiene Necesita un incentivo Esos son los incentivos Esa cadena de incentivos Se está construyendo También le corresponde Al presidente Anunciarlo Pero ya también Se ha iniciado Una serie de conversaciones Con el sector exportador Con el sector comercio Y quienes se incorporen A el petro Como un negocio Para ellos Lucrativo Funcional Que le permita acceder Realmente a divisas Que le permita Hacer un activo refugio Para protegerse Contra los índices Inflacionarios Inducidos Bueno efectivamente Se dará cuenta Que el petro Está un buen Instrumento Y se empezará A generar un uso Cotidiano En nuestro sistema De bienes y servicios Claro Aquí hacen una pregunta Carlos Hermano ¿Cómo recibe Contrapretación La gente que se dedica A la minería? Bueno ya dijimos Inicialmente Que el petro No va a ser Minable No pero yo Pero que el petro No sea minable Ojo con esto Que el petro No sea minable No quiere decir Que no hay 1500 Monedas Que tú puedes minar En el país Porque en el país El negocio No es minar Tal o cual Moneda El negocio Es la posibilidad De minar Y entonces Frente a la posibilidad De minar Por las ventajas Comparativas Porque tenemos La electricidad Más económica Porque existen Las condiciones Ideales Para que eso se genere Porque tenemos Un ancho de banda Suficiente Para que funcionen Las máquinas Porque el estado Va a legalizar Esa actividad Pues bueno Hace que eso Se convierta En un atractivo Potentísimo Y desde ya Hemos comenzado Recibir muchísimas Ofertas Y cartas Intenciones De inversionistas Extranjeros Que quieren venir A establecerse En Venezuela Para generar Todo un conjunto De minería De mediana Y gran escala Que eso Evidentemente Va a tributar En favor del país Además que nosotros Tenemos una O quizás la electricidad Más barata del mundo Y eso de alguna manera Beneficia Fíjate que hay una Pregunta clave Que todo el mundo La hace Y es natural Que la haga El petro Se va a minar Se va a poder Comprar en Bolívares Y a qué precio Ok fíjate La venta De Las ventas Del petro Lo que se llama La preventa Las ventas iniciales Se van a realizar Enteramente en divisas Y en cripto O sea no en Bolívares No se va a realizar En Bolívares En esta etapa Esos primeros 100 millones No Esos primeros 100 millones No En la etapa De lo que se llama La venta inicial Ok Y eso que significa Que luego Quienes lo adquieran Pueden transarlo Libremente En Bolívares O en divisas Dentro De su exchange O de manera Persona a persona Eso es lo que va a ocurrir La gente va a poder Comprarlo incluso Luego En Bolívares Pero desde las casas De cambio Pero la venta inicial Controlada del gobierno Va a ser a través De las criptos Directamente Y va a ser A través de las divisas Ok A ver La adquisición En Bolívares Va a ser en el mercado Secundario No va a ser En la subasta Que se supone Que se van a hacer Para Las subastas iniciales O las ventas iniciales Son las preventas Y las ventas iniciales No van a ser En Bolívares Porque incluso Iría contra la lógica De poder tener Un activo Que pueda transarse Luego En divisas Porque entonces No sería atractivo Para que entrara En divisas Al país Ok Carlos Llegamos al final Del programa de hoy Tan poquito Y eso que Y eso que Tomamos un segmento Para la entrevista A ustedes Muchísimas gracias Por dejarnos entrar Una vez más En sus hogares Y recuerden Sintonizarnos Todos los martes Y jueves A las 8 y media De la mañana Por el canal Que no amarga tu vida Venezolana de televisión Hermano Mil gracias De verdad Bueno Muchísimas gracias A ti